...de jugos en groseros, bailemos un merengue, un curioso merengue, que nunca más se acabe. Que somos indolentes, que no apreciamos nada, que únicamente amamos la botella de rock, la masa y holgazales, que vamos en angullo del ocio, y los cachivos de barro mal suspicio, que nos dio la miseria para nuestro hogar, puede ser, no lo niego, pero ahora, entretanto, parecemos un merengue hasta la pasada, extrañas caribes de caricias robadas, cabeceros anillos de fuego y a corriente, bajo una blanca luna redonda, que ya sabes, que ya me están muriendo de caminos reales, los límperos cadenas de sus propios radios, y no sé de qué soles tropicales, me tienen todas estas violentas, liberales urgencias, de gerencia marrona, morbideces de sombra. Y hay muchos que aseguran que aquí, entre nosotros, la vida tiene el mismo tamaño de un cuchillo, que nuestra gran tragedia como país, empieza desde que aprendimos a tocar la tambor. Que la cocción y la cuida han sido los peores donde los cadranos de nuestros campesinos, puede ser, no lo niego, pero ahora, entretanto, valvemos un merengue que nunca más se acabe.